Hola amigos, ¿qué tal? Soy Jorge de Ferrobar.E. Yo quiero mostrar este repuesto para las lámparas Coleman. Son unas camisas libres de sustancias radiactivas. ¿Y en qué modelo podemos utilizarlo? Pues lo podemos utilizar en las lámparas Coleman, los modelos 222, 226, 229 y 3022. Son muy fáciles de usar, ya que tendríamos que abrir directamente la bolsa, y lleva la apertura y colocaríamos dentro de donde encaja la camisa, lo colgaríamos siempre. En el primer uso, a la hora de comprar una camisa nueva, yo lo que hago es la empapo con un poco de alcohol, cojo una cerilla sin conectarla ni darle presión de gas o de gasolina, prendo la camisa nueva, entonces se quedaría totalmente negra y pasaría de negro a un blanquecito. Y a partir de ahí, cuando se haya terminado totalmente de quemar la camisa, le daría presión si es de gasolina o le daría gas si es, por ejemplo, la de gas. Es un truco que utilizo yo para todas las camisas nuevas para que alargue más la vida útil. De todas formas, si conocéis algún truco que utilicéis vosotros, espero vuestros comentarios del vídeo. Un saludón.